¡Suscríbete al canal! Hoy traemos uno de los ilustres, uno de los juegos de morralla más conocidos del catálogo 8-bits, juego que es conocido evidentemente por mucha gente gracias al Angry Video Game Nerd, que le dedicó un video hace muchísimos años, y es un recopilatorio de 52 juegos que salió en Norteamérica, un poco al estilo el Benchemoon que tuvimos aquí de Master System de Brasil hace unas cuantas semanas por el canal, pero este recopilatorio es más conocido. O sea, esto se conoce bastante, como digo, y bueno, pues son 52 juegos, 52 morrallas que tenemos por aquí. Hay un juego más conocido que el resto, que es este de aquí, Cheetahmen, que de hecho el... no sé ni lo que es. Parece un... es como un guepardo o algo así, ¿no? Por las manchas de colores y tal, que aparece en portada. Precisamente, eso es un Cheetahmen, de los que luego veremos aquí en este juego. Este lo probaremos seguro. No vamos a poner los 52, iremos poniendo un poco lo que se nos vaya figurando, ¿vale? Y ya está, bueno, una morralla de las gordas, ¿no? Esto ya vamos a ver aquí. La verdad es que yo conozco el cartucho, he visto algunos juegos y tal, en vídeo me refiero, que sé que son chusta industrial, pero claro, lo que es jugarlos yo los 52, pues no los conozco, ¿no? Pero bueno, iremos aquí. Vamos a empezar a ver qué quieres por el primero, a ver lo que nos encontramos. Vale, vamos allá. Vale, hemos elegido mal. Hemos elegido mal porque esto es un juego de dos jugadores. Sí, esto es para dos jugadores, genios. Esto no nos vale. Vamos a por otro. Star Evo. A ver, vamos allá. Bueno, son juegos muy básicos. Trampa mortal. ¿Os ha gustado ese inicio de partida? Me suena de ese vídeo del Angry The Game Nerd precisamente que hay varios juegos en este recopilatorio que empiezan con trampas mortales como esa que acabamos de ver. Que nada más empezar el nivel te están esperando ya con el hacha levantada. Es la única forma de meterle dificultad a estos juegos, claro. Porque por lo demás, bueno, esto es un shoot map súper básico. Esto lo podría hacer cualquiera que tenga conocimientos básicos de programación. Me encanta, por cierto, lo sucio que es el scroll en la parte de arriba. Fijaos ahí cómo se mezclan los colores. ¿Qué pasa? Aquí hay enemigos. Aquí se ha parado la pantalla, venimos, genios. Se acaba de caer el juego parado. No entendemos el porqué. Acaba de pararse la pantalla, eh. Bugatti quizá. Podría ser esto un bug, no tengo ni idea, eh. A lo mejor no. A lo mejor está pensado para que ahora te aparecen aquí una oleada de enemigos. Y cuando los matas pues continúa avanzando el scroll. Pero esto es raro, eh. Me resultó muy extraño con el ritmo que veníamos que de repente se haya parado esto, eh. Me huele mal. Algunos enemigos desaparecen de cualquier manera. Esto es un desastre, genios. Aparte no tiene ningún sentido porque fíjate que ahora llevamos aquí bastantes segundos. Y esto está parado. Action 52. Ahí se lo he matado con la nave. Vamos, le he pegado un golpe directamente con mi nave. Y listo, eh. Ni disparo ni nada. Ah, vale. No, no. Es que es cierto. Lo he matado muy nada porque hay como una barra de energía, puede ser. Ahí abajo a la izquierda hay como una barra de energía. A ver si nos aparece aquí alguno contra el que podamos chocar otra vez. Sí, efectivamente. Hay como una barra de energía. Bueno. Vamos a dejarnos matar. Y volveremos al primer principal. Bueno, pero increíble eso, eh. No he entendido esa parte. La verdad es que no he entendido esa parte. Vamos al tres. Illuminator. ¿Qué pasa ahí? Vale. Entiendo el concepto. Vale. Cada vez que matas a un enemigo, se encienden las luces. Esa es la cuestión. Claro, tienes que matar enemigos para que se enciendan las bombillas. Entiendo. Bueno, interesante. Pero, hombre, este jueguecito no me parece tan mal. Personalmente, eh. O lo menos. ¿No? ¿Qué pensáis vosotros de esto? Seguramente os parecerá una morra industrial, porque ya nos conocemos aquí todos. Aquí no puedo hacer nada, no, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Me he metido ahí en mitad del nivel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, género? Me he metido ahí en mitad. Me he metido en el entresuelo. ¿Qué es esto? Aquí no hay nadie. Aquí tampoco hay nadie. No. Aquí sí tenemos enemigo. Vale, pasamos de nivel. Bueno. Hombre, podría ser mejorable. Pero esto, por lo menos, le veo un sentido a este juego. Le veo un sentido, genios. Vámonos de aquí. Este, bueno, no está mal del todo. Dentro de que es morrayesca, eh. GeForce. Esto me suena, claro. Esto tenía todo el nombre de... Esto tenía todo el nombre de su tema. Aquí hay un... Buf, aquí se nota ya de inicio. Un delay. O sea, desde que le doy al botón hasta que la nave dispara. Aquí hay más lag que en Foot Champions, eh. Os lo digo en serio, genios. No, no, no. Es que hay muchísimo... Bueno, bueno, ¿qué es eso? A ver si se me va a explotar la pantalla, genios. Con esos flashes. A ver si me va a reventar el monitor de esos flashes ahí que tiene el juego, eh. Cuidadito con esto, eh. No, pero hay mucho delay. O sea, el disparo no va... No va, no va. No va en tiempo real. No va en tiempo real. Vámonos de aquí. Vamos a huir de aquí. Uy. Vamos a por otro, a ver. Vale, aquí tenemos salto y disparos. ¿Te parece acción plataformas, puede ser? Bueno, bueno, bueno. Ahí cae un moco del techo, eh. Vale, y cuidado que nos está lanzando morrayesca. No salta... No salta bien, genios. ¿Qué es esto? No salta bien el personaje, eh. O sea, intento saltar derecha y salto y no va, eh. Esto está hecho fatal, tío. Mira, mira, mira. Es que intento saltar... Estoy presionado al mismo tiempo para poder saltar el... ¿Y eso ahí cómo lo ha hecho? Lamentable. Lamentable juego, genios. Lamentable juego... Vaya físicas de salto. Vale, vamos a ir saltando algunos por aquí. A ver, vamos a buscar nombres que nos gusten. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. French Baker. ¿Qué es esto? Panadero francés. A ver, a ver, a ver. French Baker. Esto es lo que yo... Lo que estaba deseando. Vale, lanzamos ahí unos platos, ¿no? Está ahí, efectivamente, con el gorro de panadero. Uy, cuidado, cuidado. Unos donuts en forma... En forma sospechosa. A ver, a ver. ¿Qué ha sido eso? Hay muchísimos flashes, muchísimos flickers en... Bah, bah, es... Es catastrófico gráficamente esto, eh. Bueno, está clarísima la mecánica, ¿no? Supongo que es acabar con todos los enemigos. Vamos a lanzar ahí platos. Fíjate cómo el juego explota, explota. Porque tiene que pesar más de la cuenta. Supongo que aquí será... Aquí será, como digo, eliminar a todos, ¿no? A ver si puedo eliminar. Uy, bueno, bueno, bueno. La trampita, la trampita. Y voy, ¿eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? ¿Qué respawn es ese? ¿Qué respawn es ese? Bueno, ya nos hacemos una idea, ¿no? Aquí he visto uno que se llama Alfredo. Alfredo duro. Vale, salto. Y no sé qué es eso. Parece como... No sé qué es esto. No sé qué es esto. No quiero ni saberlo, ¿eh? Buf, vale. Enemigos. Uf, las físicas de impacto son... ¿Viste? Ahí, vale. Volvemos a tener el mismo problema, genios. ¿Qué es esto? 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 Ah, vale, 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 vale. Entiendo. Es que tiene... Pfff, esto es morralla. Vale, acabo de entenderlo. Claro, ahora acabo de entenderlo. Es saltar... Soltar el botón... O sea, es un golpecito al salto y dirección. No es mantener presión al salto ni los dos a la vez. Es toquecito al salto y dirección. Vaya morrallesca... ¿Y eso qué ha pasado? ¿Desaparece ahí el enemigo o qué? Pero si estaba en el bloque, genial. Si estaba en el bloque, ¿cómo vas a matar ahí? Vale, vale, pero entendemos ya, ¿no? Alfredo. Dale, Alfredo. Ahí. Ahí está. Grande Alfredo, ¿eh? Pero ¿y por qué se llamará el juego Alfredo? Que es lo que no entiendo. ¿Por qué se llamará el juego Alfredo? Claro, aquí lo mismo. Ahí está. Ahí nos están esperando... Esas físicas de impacto maravillosas. Bueno, bueno, bueno. ¿Pasamos de página o...? ¿Y esto aquí? ¿Atmosquake? A ver. Tiene un nombre ahí como muy llamativo. Ah, otro shoot'emap, ¿no? Joder, de verdad, los colores. Fíjate en la parte de arriba. La poesía que estamos viendo a nivel gráfico, ¿eh? Poesía gráfica. Aquí evidentemente ni hay bombas ni nada. O sea, esto no te penses tú que tienes aquí power-ups de ningún tipo. Esto, claro, esto es súper básico. No, bueno, esto es... Esto, por ejemplo, jugablemente no está mal, pero le falta elaboración, claro. O sea, aquí digamos que tienes... No, no, no. Lo mismo que le ha pasado al otro. O sea, digamos que tienes un juego que puede funcionar, además, para el tipo de generación en la que estamos, en los 8 bits, pues un jueguecito así no te requiere de grandes recursos y puedes hacer algo que sea divertido, jugable y tal, ¿no? Pero claro, esto lo que pasa aquí es que me podría echar una siesta. Y yo nunca he hecho siesta, ¿eh? Pero aquí me podría echar una siesta, ahora mismo, genios. Esto es increíble, ¿eh? Me dejo a matar. Vamos a dejarnos matar. Y salimos al menú principal porque esto no... Esto no. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Meonk, Space Dreams, streamers, streamers de tweets. Mañana tenemos directo, por cierto, ¿eh? Streamers. Ponemos streamers. A lo mejor se ponen ahí a hacer, ¿no? A lo mejor es un juego de hacer directitos. A ver. Ah, vale. Vale. Ojo, porque esto tiene unas mecánicas distintas, ¿eh? Esto es ahí como de ir enganchándote. Vale. Ahí está. Uy, puedes hacer ahí saltos en la paleta. Aquí hay una bolsita con dinero. Ahí estamos. Me han matado una vida ahí. Es que realmente no... El botón B no hace nada aquí, ¿eh? A ver. Pero ese lo he matado, ¿por qué? Voy a esquivar a ese, ese no. Uy, cuidadito, ¿qué es esto? ¿Un conejo en una chistera? Genio, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, streamers. Increíble, genios. ¿Qué acaba de ser eso? ¿Me acaba de matar la bolsa del dinero? ¿Pero qué ha pasado ahí? Es que, fíjate, o sea, este enemigo me lo cargo sin hacerle nada. Aquí hay una bolsa igual. Me la quedo, este, sin disparar ni nada. O sea, directamente lo mato. Con este ya ni lo toco porque antes nos ha matado él a nosotros. Vale, perfecto. Pero es que ahí, no sé si habrá sido un bug. Claro, no le puedo disparar ni nada, evidente. No, no. Que esa bolsa de dinero nos mata. ¿Qué es esto, genios? ¿Pero qué es esto? ¿Ves? Ese lo matamos sin hacer nada. Este también. Directamente los matamos a estos dos. Bueno, bueno, bueno. Es acojonante lo que hemos visto ahí, ¿eh? Venga, genio, múmete, anda. Sí, es como de ir escalando. Ya no me fío. Es como de ir escalando y ya está. O sea, no tiene más misterio esto tampoco. Es simplemente ir subiendo. No hay más. Vale. Cojonudo. Sí, nos vamos de aquí porque... Micro mic, underground, rocket joke, no, human, crab, slasher, crisis shuffle, ta, 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 shooting gun. Lollipops. Chupa chups. Eh, y aquí está este. Este me suena. Este me suena. Sombreros. Es que es increíble esto, tío. Es increíble. Lollipop. Vamos a ver qué tal es. Lollipop. Eh, cuidado. Bueno, bueno, bueno. Vale, este es lo mismo, o sea, saltar y dirección. Lo que pasa es que aquí, por lo que sea, veo que responde como mejor. Están como... Eh, no se escapa aquí el enemigo, no quiere luchar. Este no quiere luchar, eh. Ahí se ha dado la vuelta, pero no quería luchar, eh. Ahí hay uno escondido entre los árboles también, que es de estos genios. ¿Qué está pasando? Uh, Lollipop. Con un chupa chup gigante ahí atacando, eh. ¿Puedo subir aquí? Sí, sí puedo. Uh, cuidado con esto, eh. Y ahí acabo de reventar. Bueno, no me convence. Vamos a ver esto de sombreros. A ver, a ver, a ver esto qué es. Uh. Vale, ¿esto es de disparar o cómo? Vale, me acaba de atropellar un coche. Supongo que les podremos disparar. No sé si esto habrá... Eso es... A lo mejor hay que cogerlo, ¿no? Porque eso era un sombrero. Ja, ja, ja. Esto es un sombrerito, ¿no? Ahí tenemos otro. Estoy metiendo por aquí porque antes me ha peado el otro por el borde. A ver si aquí puede ser. Siguiendo la línea. Voy a ir disparando el cañón. Voy a ir recogiendo todos los sombreros que veamos. Bueno, eso me lo dejo. Vamos a avanzar. A ver si está donde nos lleva. Uh, ¿eso qué es? ¿La plumilla ese? Había de un plumilla vendiendo Coca-Colas en el desierto, ¿eh? Ahí hay otro más, ¿eh? A la izquierda. Aquí hemos pillado una buena línea ahora, ¿eh? Sí. Es que el coche que nos ha atropellado de segundas nos ha pillado por el... Vamos, nos ha pillado de rebote. Y digo, esto lo meto ya aquí en medio. Porque seguramente habrá como varias líneas. Estos juegos como son tan básicos. A lo mejor tienes como... No sé cómo decirlo. Los patrones... Las rutas de los enemigos a lo mejor tienen cinco líneas. Y ya está. Y es ahora porque me ha matado ahí. Esto es una vergüenza. Sombreros, ¿eh? Manchester. Manchester. Digo, a lo mejor es algo de fútbol. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que pego puñetazos y me mantengo en el aire en suspensión. Cuando pego... Vale, cuidadito. Mismas físicas de salto, ¿eh? Como intentes saltar y dirección a la vez, no salta, ¿eh? Tienes que hacer salto, suelto y dirección, salto, suelto y dirección, salto, suelto y dirección. Madre mía, genios. Esto es que es alucinante, ¿eh? Fíjate cómo me he mantenido en el aire. Ahí ya no he podido. Pero el primer intento, bueno, bueno, esto es borrallesca industrial. Esto no me interesa. Vamos a poner ya a Chita Men, que se supone que es el juego estrella de Action 52. Aquí ya con una cinemática y todo, ¿eh? Dice, el maestro de los juegos de acción estaba en casa jugando un juego. ¡Uh! Sale un brazo de la tele y lo mete dentro. Cuidadito. Dice, cuando mira alrededor dice, ahí... Claro, claro, aquí están los Chita Men. Ahí están los Chita Men. Le explica a los Chita Men los enemigos que hay en el mundo de los juegos. No te preocupes, lucharemos por ti. Dice, los Chita Men se marchan y ahora... Los Chita Men... En este juego tendrás tres Chita Men. Vale. Venga, dale al tema genio. ¡Uh! Con palos de madera, ¿eh? Y artes marciales. Técnica de artes marciales. Bueno, vamos allá genios. Este supuestamente es el mejor juego de este recopilatorio. Vale. Ya sabemos que no podemos tocar nada. ¿Qué os parece esto, genios? ¿Qué opináis de esta maravilla? ¡Uh! Vale, venga, vamos, vamos. Vamos, Chita Men. ¡Qué increíbles gráficos, eh! Se me acaba de quedar pillado el muñeco, genios. Se me acaba de quedar pillado el muñeco ahí, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se acaba de quedar pillado el muñeco ahí. ¡Qué vergüenza es esta! ¡Qué vergüenza es esta! Lamentable completamente, ¿eh? Vamos a ver por aquí. Claro, se me ha quedado pillado. Es acojonante, tío. Es acojonante. Esto imagino que no deberemos tocar eso. Tiene toda la pinta porque estos juegos ya me los conozco yo. Y eso seguramente lo mismo que nos ha pasado en el agua. Como rocemos el barranco, el agujero ese, nos vamos, ¿eh? Te lo he dicho, tío. Te lo he dicho. Digo, como rocemos el límite... ¡Jejeje! ¡Vaya juego! El juego estrella del recopilatorio, ¿eh? Este es con el que te querían vender el cartucho. Increíble, genios. Increíble. Increíble. No, no, vamos a tener todavía más... No puede ser que se me haya quedado el juego pillado aquí otra vez. No puede ser que se haya quedado el juego aquí pillado, genios. ¿Qué es esto? ¿Ahora no puedo subir la escalera, o qué? Lamentable. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Cheatamen, ¿eh? Cheatamen. Si este juego ya decimos que es legendario, ¿eh? Este cartucho es legendario. Una de las morrallas más reconocidas del universo clásico. Vamos a ir ahí con cuidadito, porque si no, ya hemos visto que nos la quieren liar en todo. Hay una roca ahí que cae. ¡Uh! Ya está, nivel 2. ¡Mierda! Ah, vale, pensaba que moríamos ahí en la caída. Vale, vale, que estaba pensado así. Bueno, bueno, ¿qué es esto? Ahora aquí plumillas de todos los colores. ¿Esto qué será? ¿La misma física? Sí, la misma física es de salto que el resto de juegos. Primero saltar y luego dirección. Madre mía, genios. Menudo juego, ¿eh? Menudo juego. Estelar. Ojo ahí, como hemos esquivado eso, ¿eh? Ojo ahí. Máxima categoría. Es increíble, tío. Es increíble lo que estamos viendo en pantalla, ¿eh? Uy, hay un murciélago. Otro plumilla. Más enemigos aquí. Aquí avalanche de enemigos ahora. ¡Eh, cuidado! Enemigo, enemigo, enemigo. ¿Eso qué será, sí? Joder, qué patrón tiene este enemigo, ¿no? Genios. ¿Qué os parece el patrón? Esto se supondrá que es un jefe, ¿no? ¿Se supone que esto es un jefe con este patrón? ¿En serio? O sea, un jefe que lo que hace es... ¿Me ha matado o no? No, no, nivel 3, nivel 3. Bueno, creo que hemos tenido suficiente después de ver a ese jefe. Increíble jefe. ¿Habéis visto el patrón que tenía? Saltaba todo el rato en la misma manera. Bueno, ya está. Esto tiene la fama que tiene precisamente por algo, ¿no? Acabamos de ver aquí el porqué. Y ya digo que se supone que este es el mejor juego del cartucho. O sea, que imagínate el nivel del recopilatorio. Me parece hasta bueno lo de Benchemoon. Me parece hasta bueno ahora mismo el recopilatorio de 20 en 1 de Master System de Brasil. ¿Qué pensáis de esto? Yo creo que la cosa está ahí, ¿eh? Así que bueno, pues nada. Por echar unas risas, por echar aquí un buen ratito, ¿eh? Que es sábado por la noche. ¿Qué mejor opción hay un sábado por la noche que ver unas morrallas de estas, ¿eh? Y si os animáis, pues podéis incluso jugar a alguno de ellos. Y ya está, familia. Lo dejamos aquí. Mañana domingo por la tarde nos vemos. Mañana tenemos el final. En principio, por lo menos vamos a intentar que sea. Si no se pudiera, pues lo hacemos en otro más cuando se pase un tiempo. Pero vamos a intentar que mañana sea el último directo de Pokémon Cristal. Vamos a intentar mañana luchar contra Rojo el flojo. Vamos a ver si es tan flojo como dicen o no. A lo mejor es fuerte. No se sabe. Mañana lo veremos, ¿vale? Así que mañana por la tarde nos vemos. Un abrazo. Cuidaos mucho. Hasta luego. Cuidaos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.